Mark Anthony internece las redes sociales al lado de su pequeña hija, foto, AFP Mark Anthony no suele compartir en sus redes sociales momentos con sus hijos, y es por eso que sorprende a propios y extraños que en su cuenta de Instagram public fotografías de su hija M. Hace unos días el cantante dejó claro el amor que tiene por su pequeña princesa al publicar una imagen en blanco y negro en la que la mira tiernamente a los ojos, no sé dónde tú terminas y yo comienzo, M., escribió Marcel conmovedor. Momento dejó a los fanáticos del puertorriqueño enternecidos, ya que el boricua es más reservado con su vida privada que su expareja, Jennifer López, con quien procreó a los gemelos M. y Max, que ya tienen 10 años de edad. Pero el amor de padre no se queda ahí, y el cantante demuestra que siempre tiene tiempo para M. y por eso compartió unos vídeos en el que se ve que su hija le da lecciones de baile. Mira el tierno momento padre e hija, en otro vídeo, el cantante dijo sentirse exhausto por las clases de baile y escribió, esto es agotador, lo hice, después de dos horas, a pesar del cansancio se ve claramente que Mark Anthony disfrutó esas dos horas de baile, porque para él la, familia es primero. ¡Gracias!